Casi te equivocas otra vez, casi se te escapa sin querer Tienes el abrazo tan inevitable Mira como baila la verdad, mira como mira sin mirar Mira como nunca me ha mirado nadie Vete que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de saber quién me duele Casi se nos quema la ciudad, casi casi dejo de pensar Casi me alimento de lo inexplicable Puede que no pueda darte más Puede que no sirva para amar, puede que no te parezca inolvidar Sé que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de saber quién me duele Hoy voy a hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de saber quién me duele Tengo miedo de saber quién eres Tengo miedo de saber quién me duele Tengo miedo de saber quién me duele Gracias.